La linda se usa la rama de la toco ¡Eh! ¡Voy a ir recotando! ¡Así! ¡Voy a ir recotando! ¡Ahora, no, que carreño! Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Porque soy el mandario de la toco Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Por eso la granita se usa la rama de la toco Agua de coco para ti Agua de coco para mí Agua de coco para ti Agua de coco para mí Les presentamos La tropeta en caja de oro ¡A mi copa! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡A la pala! ¡A la pala! ¡Ah! Pero a mí siempre no he dudado yo en ahí, ¿por qué? Porque yo sé que las mujeres de Coyuca de Catalan son las que matan esta noche. A ver, a ver si es cierto, a ver. Vamos a ver si es cierto. Quiero escuchar el espíritu de todas las mujeres. ¿Qué pasó, mujeres? ¿Qué no vamos ahí? ¿Qué no estuvieron afuera del team pidiendo despensas? ¿Por qué hay? ¿Ahí se hacen a tus mares? Quiero escuchar el espíritu de todas las mujeres. A ver, compadre. A ver, compadre. Y los borrachos vamos a hacer un chiflido. A ver, los borrachos únicamente. A ver, tres, el chiflido de los hombres. ¡Cocotín! ¡Una, dos, tres! El chiflido de los hombres. ¡Cocotín! Y a ver, mujeres, ni modo. Copadito, copadito, márquenle viejo. ¡Anda! ¡Cocotín! ¡Suéltale! ¡Suéltela, copadito, gente! ¡Banísima, papá! ¡Suéltela, copadito, gente! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!